Las calles se atan Y en ellas se expresa el firme rechazo de todo un país A un régimen que hace gala de prepotencia Y el exceso de represión armada Violando así los derechos humanos ¿Por qué hacen eso? ¡Por Dios! Dispararon a siete vendedores No sé por qué el señor Acález busca mafiosos Busca mafiosos para enfrentar al pueblo ecuatoriano Con palos y toletes Todos me cayeron, me pegaron la costilla Vamos a defender en cualquier campo, en cualquier campo El derecho de los guayaquileños a progresar Oh, encénale la mano a la señora, pero no estás viendo lo que vas haciendo Realmente inaceptables las imágenes que hemos visto El maltrato que esta persona recibe en el Val de la Camereta El racismo usado como arma política ¿Por qué no hacen eso en colpa? No son esos comerciantes, son otros, algunos indígenas Y los de la lista 6 arremetieron contra él Le quitaron el solero La persecución y la represión Que nunca antes fueron pistas Hoy día, como ayer y como mañana Os daremos órdenes precisas Policías Salid a usar esas armas de fuego Usad las armas Ya saldrán las cotorras nuevamente A clamar por los derechos humanos Que la Corte Constitucional El CNE El Consejo de Participación Ciudadana No son para pepones y partidarios Que la Fiscalía No se la debe dar a un pariente Gracias Bueno, primero te felicito por todo No, todo muy bien Hagamos la lista entre todos Y después la retenciamos Hermano, venga haciendo la tumba Yo también te la voy a hacer Hermano, hay que hacer al presidente Vicepresidente, ministro de Estado Autoridad de control Y ponerle asesores Hay que darle una Y no puedo ponerle Por la granja de equipo Tú pones el presidente Y dice presidente Ministro de Estado ¿Me comprendes? Ministro de Estado Asesores económicos Yo hago la rica ¿Ya? ¿Ya? Hay que detener la persecución Guayaquileño ¿Qué rayos te pasa? ¿Qué pasa para nula? Y dice que harás la de don La Paula ¿Qué pasa para nula? Soy un chico municipal Junto Junto al hermano de Polo Vaquerizo Que iba liderando Todas estas protestas Lo golpearon al compañero Lo partieron ¿Cómo es posible que en plena crisis El gobierno haya gastado Casi 400 mil dólares? Lo que un obrero ganaría En 80 años De arduo trabajo ¿Usted alcalde está dentro De ese mínimo porcentaje De gente rica A la que se refiere El presidente? Yo soy un hombre Acomodado Y si eso es malo Entonces estamos mal Porque lo que la gente Quiere es prosperar La pregunta mía Apuntaba para ver Si podemos hablar Objetivamente sobre el caso Y me parece que sí ¿No? Usted no está dentro De ese 2% ¿Sí o no? No, yo sí estoy dentro Del 2% Hay que racionalizar El Estado Reordenar el gasto Dejarse de lujos Implementar la austeridad Y si de verdad Quiere reelegirse Señor presidente Indefinidamente Usted tiene la obligación De llamar a una consulta popular ¿Lucharé? Porque el derecho del pueblo A elegir a quien sea Cuantas veces quiera Se mantenga Eso es democracia Mire Vea la diferencia Si el presidente Corrami dice Usted estaría de acuerdo Que a mí el pueblo Me realiza 5 veces Si el pueblo quiere elegir Y lo he hecho bien Estoy totalmente de acuerdo Esa es la democracia No apoya su teoría De la confrontación Ahora sí te voy a pegar Hijo de puta Ven para mearte Insecto Hijo de puta No puedo pegarte Tengo que mearte Es para mearte Hijo de puta Maricón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!